El recuerdo de esos años tan complejos de la dictadura militar, de los momentos más oscuros de la historia argentina del siglo XX, ha afectado tremendamente a la universidad pública. Nosotros somos de las generaciones que estudiábamos en la Universidad de La Plata en esa época, con lo cual somos parte viva de esa historia y nuestro recuerdo creo que no solo alimenta el relato y sostiene la memoria, sino que permite darle un fundamento a lo que tenemos que pensar de ahora en más y pensar como futuro, que es nuestra obligación y es nuestra vocación. Muchos de nosotros perdimos amigos, hermanos, muchos perdieron parientes, pero sobre todo eso, perdimos una parte de nosotros porque los estudiantes cuando venimos a la universidad y ahora nos vamos construyendo como un colectivo común, vivimos cosas juntos, las sufrimos, las disfrutamos, las soñamos. Y con muchos amigos de estos que vinimos juntos de un pueblo, nos imaginábamos creciendo en la universidad y haciéndola parte de nuestra vida. Y era el momento de esos 20 años para soñar de la mejor manera el país y soñar de la mejor manera nuestro futuro. Cargado de utopías, cargado de ideales. Todo eso se destruyó, nosotros fuimos una generación que tuvo que resetearse en ese pensamiento y perdimos muchos años en la democracia. Por eso esto se tradujo en la universidad. La universidad se refundó en el último periodo democrático, me refiero a la universidad pública. Y por eso creo que en ese tan doloroso cimiento que construye esa etapa de pérdidas, de represión, de muerte, la más oscura, se encuentra el material más sólido para armar los cimientos de la universidad como institución pública al servicio de la sociedad, al servicio de nuestro pueblo, y involucrarnos en imaginar el futuro. Creo que porque la primera condición del aporte de la universidad en este pensamiento de futuro es cómo formar a nuestros alumnos, más que educarlos. Cómo formarlos, cómo formarlos como ciudadanos, cómo ayudarlos a formar sus valores, cómo impulsar el espíritu crítico de cada uno y tolerarlo, porque las formas de que esa condición adquiere no siempre es la que uno imagina. Pero bueno, esa tolerancia, esa convivencia, forma parte del desafío de la construcción democrática en la universidad pública. Quizá la universidad sea la institución donde la democracia se expresa de la manera más compleja con su co-gobierno concebido en la reforma universitaria y sostenido hasta hoy. En donde alumnos, docentes, no docentes, profesores en sí, graduados, expresan, debaten, deciden de igual a igual. Y todo esto es una construcción compleja, que es el contraste con esa intolerancia de esos tiempos en donde la imposición del pensamiento único volvía reactiva cualquier ideal de progreso, de desarrollo, de solidaridad. Justamente por eso la universidad tiene que ser el espacio donde el pensamiento diverso tiene que encontrar la mayor fertilidad. Y no nos tenemos que asustar de la turbulencia en la vida universitaria. Hace rato que aprendimos a desconfiar de aquellos que ven desorden en el ruido y paz en el silencio. Eso no es la universidad. Nosotros, desde esa condición, es que tenemos que animarnos a protagonizar el futuro. Y protagonizar el futuro es volver cada vez más inclusivo a la universidad, que haya más pibes ingresando a la universidad, quedándose y egresando de la universidad. Animarnos a no solo a volverla inclusiva y masiva, sino también a protagonizar los procesos de generación de conocimiento. En América Latina y en la Argentina es la universidad pública la que aporta a producir nuevos conocimientos. Y los nuevos conocimientos son la única oportunidad de desarrollo genuina que tiene un país. Con lo cual la apuesta a la educación es una apuesta compleja, diversa. Y nosotros como universidad la tenemos que aceptar. Tenemos que entender que tenemos que estar con la comunidad en los temas de todos los días. Que la extensión no es solamente una parte del discurso de la reforma del 18, sino que tiene hoy una decodificación en donde transformar a la universidad en el espacio de debate de los temas que le preocupan a la sociedad como espacio natural, naturalizar a la universidad en estos temas y sacarla y llevarla hacia los lugares más diversos de vida comunitaria. Pasan a ser un aspecto fundamental de la formación de nuestros alumnos y de la nuestra propia. Con lo cual lo que vale para nosotros, lo que nos toca enseñar en la universidad y seguir aprendiendo como siempre, y gestionar, es comprender esa lógica. comprender el verdadero valor de la memoria, sobrepasar el dolor del recuerdo, pero entenderlo como el fundamento máximo de un proyecto vivo de universidad pública.